Bueno, hablaremos hoy de algunos episodios de la historia rusa. Ahí, levante la mano los rusos que se encuentran en la sala. Aquí está, Sandra Ruso, únicamente. Bien, aquí en este programa ya hemos hablado algunas veces del zar Pedro II, hemos hablado de Anita Ivanovna, de la regencia de Anita Leopoldovna, aquella que esperaba que su hijo creciera, tenía un hijo que se llamaba Iván y no le crecía nunca, ¿no? Pero, finalmente, todos esos personajes que estaban esperando el crecimiento, algunos esperando el crecimiento del pequeño Iván, otros intrigando en la sombra, quedaron sin pan y torta porque Isabel Petrovna, una hija de Pedro el Grande, que andaba por ahí medio renunciada, dio un golpe de Estado y se hizo del poder. Era el año 1741. Así que vamos a contar algunas cosas de Isabel Petrovna. Vivió durante los primeros años de su gobierno con miedo, temerosa de que a ella también la sacaran del trono. Vivía, entonces, muy atenta a su entorno, al menor movimiento saltaba, al menor movimiento sospechoso. Cuando le veía a alguien cara de hacer un golpe de Estado para arrancarla del trono, algo así, lo mandaba en cana. Pero vale la pena contar algunas características de la personalidad de Isabel. Tenía, por ejemplo, Schultz, una pasión desenfrenada por la ropa, por las joyas y por todo lo que llegara de París. Entonces, tenía la costumbre de cambiarse tres veces en cada bailongo. El caso es que necesitaba mucha ropa. Entonces, cada vez que llegaba un barco francés, exigía que inspeccionaran la ropa antes de dejarlo descargar y le llevaran a ella las últimas novedades de los costureros de París para que ninguna de sus súbditas se hiciera de aquellas novedades antes que ella. Dos veces por semana había un baile de disfraz en la corte. Bueno, un poco demasiado. Ya estarían podridos, imagínense. Ir a dos bailes de disfraz por semana es como comer, no sé yo, imperial ruso todos los días. Sí, sí. ¿De qué te disfrazás? O que haya el bicentenario dos veces por semana. Claro. Llega un momento y ya uno dice... Claro. Bueno, Isabel participaba de aquellos bailongos disfrazada. A veces de cosaco, de mosquetero de Luis XIII, de marino holandés y como a su entender con ropa masculina superaba a todas las invitadas instituyó bailes de disfraz en los que por orden suya las mujeres debían asistir con traje y calzón masculino a la francesa y los hombres con falda y miriñaque. Era muy celosa de la belleza ajena. Muy celosa. Bien. Entonces no toleraba ninguna competencia en esa materia. En una ocasión, en una ocasión, Isabel decidió ir a un baile con una rosa en el pelo. Dijo, ay, me voy a poner una rosa en el pelo, me voy a poner. Y descubrió indignada cuando llegó al bailongo que la cortesana Natalia Lopugina, que era muy famosa por sus éxitos en sociedad, también tenía una rosa en el marote. la zarina interpretó la presencia de esa segunda rosa como una ofensa al honor imperial. Y entonces interrumpió la orquesta, estaba la orquesta tocando. Momento, pa' la música. Eh, ¿qué pasó? La llamó a Natalia Lopugina y le dijo, arrodillate. ¿Qué pasó? Pidió unas tijeras. No. Cortó con rabia la flor intrusa, junto con algunos mechones, ¿no? Que andaban ahí rodeando el pedúnculo. Sí, claro. Cuando uno se pone una flor en la cabeza, siempre el pelo está medio entreverado. Luego abofeteó a Natalia, aprovechando que estaba arrodillada, le hizo una seña a los músicos. Y siguió bailando como si nada. Qué crudado. El clima no era el mismo. Al final de la pieza. Al final de la pieza, alguien vino a contarle a la Sarina que esta chica, Natalia, la de la Rosa, se había desmayado, de miedo. Pero a Isabel no le importó nada y la fiesta siguió. Las reacciones de Isabel eran siempre desmesuradas. Una vez, durante un paseo por el campo, uno de sus bufones, se llamaba Aksakov, creo, le mostró un puerco espín que acababa de capturar y que llevaba metido en el sombrero. Es gracioso. Pero a la emperatriz no le hizo ninguna gracia. Está bien, tenía un sentido del humor sano. O sea, veía una estupidez y no le hacía gracia. Más bien le dio asco el puerco espín, o quizá miedo. Así que pegó un grito, salió rajando, y después ordenó entregar al bufón al verdugo, a fin de que fuera atormentado. Acerca de la suerte del puerco espín, nada se dice aquí. Estas represalias corrían parejas con súbitos actos de devoción. A veces se autoimponía peregrinaciones que la obligaban a caminar 50 verstas hasta el límite de su fuerza, hasta Luján iba. Y permanecía en la iglesia muchas horas de pie y cumplía escrupulosamente con los días de ayuno, incluso a punto de desmayarse por no haber comido nada hasta mucho después de terminado el ayuno legal. Isabel era también muy aficionada al alcohol. Quiero decir que era borracha, ¿no? Dice el cronista, para que sea más agradable el descanso, recurría al servicio de unas mujeres y unos hombres que por turno la rascaban a ella. Sí, sí. Se hacía rascar las plantas de los pies y tenía rascadores oficiales, que eran Elisabetta Yubalov, Vasily Yulkov y Simón Narinsky. Eran rascadores oficiales. Muy bien. Qué laburo. Tenían el diploma colgado ahí en la... Dice, son los pies o hacían la espalda también, por la espalda de... No lo sé, no puedo saberlo todo. A mí le digo la verdad, si me empiezan a rascar los pies, enseguida digo, bueno, ya que hace 30, haga 31, Narinsky. 12 años después de su llegada al trono, estalló un asunto que tiene que ver con lo que había pasado en aquel baile de las rosas. En San Petersburgo se habló de una conspiración destinada a derrocar a Isabel y que estaba fomentada por miembros de la más alta nobleza. Estaba también metido en el asunto el embajador de Austria. Muy bien. Al parecer, los conspiradores pretendían ofrecer el trono a la familia de un rico de Brunswick, que era el esposo de Anita Leopoldovna, la misma a la que Isabel había depuesto. ¿Está claro? Cuando estos rumores llegaron a oídos de Isabel, ordenó arrestar al embajador austríaco, pero el tipo ya se había arrasgado. Entonces Isabel tuvo la idea de castigar a los cómplices rusos. Los más comprometidos resultaron ser los miembros de la familia Lopugina, comandados por Natalia, aquella ofendida y humillada en el baile. Natalia no había soportado aquel episodio y entonces reunía en su casa a los hombres que debatían cómo terminar con Isabel Petrovna. ¿Ves lo que es enojarse de gusto? Bueno, este es un comentario mío, ¿no? No es que está aquí en este informe. La Sarina se enteró de todo esto y tomó unas medidas. Primero hizo encerrar a un rico de Brunswick, a Anita Leopoldovna y al pequeño Iván, que era ese chiquito que no terminaba nunca de crecer. Después descargó su furia sobre la propia Natalia Lopugina. Primero la mandó encanar. Isabel después convocó a los nobles a un baile, en el transcurso del cual dijo que perdonaría la vida a los culpables de la conspiración, que simplemente se iba a limitar a darles una arenga en público. Bueno, ante el anuncio de tan extraordinaria medida de clemencia, muchos cortesanos se presentaron en el baile. Bueno, empezó el bailongo y llegó el momento, ¿no? Natalia Lopugina fue trasladada hasta allí. Cuando la emperatriz los iba a perdonar a todos. Caen unos tiempos con Natalia Lopugina. Un verdugo la desnudó delante de todos. Esas son las fiestas que a mí me gustan. Bueno, Natalia trató de escapar, insultó y mordió la mano del verdugo que la había desnudado. Entonces el verdugo le apretó el cuello y le hizo abrir la boca y un instante después presentó a todos los asistentes la lengua de Natalia. Le cortó la lengua, le cortó. Bueno, algunos cobardes que estaban presentes se rieron, para festejarle. Lopugina fue mandada a Siberia y murió un poquito después. Aquel baile continuó, no digo continuó hasta que llegara Lopugina hasta Siberia, porque es muy lejos. Pero la zarina Isabel fue muy felicitada por haber limpiado el imperio de cualquier peligro y la verdad es que no volvieron a presentarse rebeliones. Todos los nobles estaban atentos a la sucesión de Isabel. Estaban esperando a ver que se fuera de una vez. Y ella había dispuesto un sucesor y también ese sucesor se iba a casar con una chica, una princesita alemana, que se llamaba Sofía, pero que después cambió de nombre. Se llamó Catalina y fue Catalina la Grande. Pero esa es otra historia. Hoy contamos nada más que la historia de aquel baile en que Natalia Lopugina se atrevió a usar una rosa. ¿Quién dedicar esta charla? Bueno, en primer lugar a Natalia, y después me parece a mí a los rascadores oficiales. Sí, bueno. Vamos a escuchar, dedicada a esta chica que se atrevió a usar una rosa, esta muchachita que usó una rosa, justamente una canción que lleva ese título. ¿Cómo se llama? Se llama Muchachita, se llama Gabby. Y en la versión clásica de los Beatles. Seguramente compuesta la letra, en honor a Natalia Lopugina, Sí, de eso hablaron. aquella joven que desafió a la monarquía. Sí, pero no era por eso. No importa, tembló, tembló el imperio con la rosa que se puso Natalia. Escuchamos entonces, Gabby. Adelante.